Jason Williams estaba a punto de llegar a su casa cuando recibió una alerta de su sistema de seguridad que le avisaba que alguien había entrado por la fuerza a su hogar. Williams persiguió al sospechoso por el patio de su casa con la inusual arma hasta que salió de la propiedad. La policía llegó en ese preciso momento y lograron arrestar al hombre. La policía de Chicago dice que los oficiales pusieron al sospechoso bajo custodia y luego lo llevaron al hospital para ser revisado. El hombre podría enfrentar cargos. Gracias. 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 Gracias.